Vamos hacia Valencia, es que esto es la pena Ahora manténgase a la izquierda para quedarse en M50 Hay una cosa que hay que cambiar todavía Los retrovisores, pero vamos a salirnos de aquí Gente joven con estos cochazos, eh Bueno, esos chinos... Es de esto Esos chinos eran de la edad de Victoria Ya, ya Y lo tenían desde hace un año No Los chinos sí No, mamá, no estabas de coche No, no era Model 3 Sí, era Model 3 El Performance, pero Model 3 Pues yo creo que han dicho un año, eh No, mamá, no 15 días